... Muy contentos, muchísima gente, a pesar del frío, esperemos que todo salga bien. Todo un orgullo, como decía, por segundo año consecutivo, que la provincia haya elegido al Distrito de Quilmes como sede de esta tradicional carrera. Así es, bueno, saben ellos que acá estamos siempre trabajando mucho con el deporte, con el deporte social, y que tenemos un gran compromiso con el tema de derechos humanos, y particularmente con Miguel, como yo siempre explico, que conocimos a su familia, y a través de sus hermanos que trabajaron conmigo, su hermana en particular, conocíamos mucho la historia de él, así que para nosotros es un honor y un deber hacer esto. Muchísima cantidad de gente, Raúl, ¿no? Sí, por suerte, bueno, superó también un poco la expectativa, gran convocatoria, así como fue el año pasado. Y bueno, este es el homenaje que hacemos nosotros acá de Quilmes a Miguel y, bueno, todos los compañeros detenidos desaparecidos de la última dictadura militar. La organización, todo lo que ha implementado el municipio, ¿cómo se está desarrollando? Bárbaro, bárbaro, la verdad que todos en sus lugares, la gente de seguridad, de tránsito, el CREM, bueno, los profesores, ustedes lo han visto, bueno, realmente con muy buena onda, así que bueno, listo ya para arrancar. Hay muchos sentimientos encontrados de emoción, de sentir, recordarlo, reivindicar su nombre, que es lo más importante a él y los 30.000 desaparecidos, porque la carrera de Miguel es eso, es la carrera por la memoria y por la vida, por la verdad y por la justicia. En la provincia, bueno, primero en enero fue en Roma, que es la carrera que comenzó en el año 2000, en enero, que siempre la hacen en ese mes porque es el mes que lo llevaron, después en Bariloche fue en marzo, en la ciudad de Buenos Aires en marzo, en Mar del Plata, en Carmen de Patagones en abril, después en Río Cuarto, en Córdoba, fue el 26 de mayo, Roque Pérez, o sea que Miguel no deja de estar, porque desde que volvió, desde su nombre, el nombre de Miguel salió a la luz, y es el Miguel y los 30.000 desaparecidos. A partir de entonces, Miguel está en el nombre de una calle, en una biblioteca, en la mansión Serén, las carreras están en varias provincias, está en un libro, como un cuento, o sea que en literatura también está. Le estoy muy agradecida a la Secretaría de Deporte de la provincia, a los organizadores, la Secretaría de Deporte de Quilmes, al Intendente, por supuesto, Francisco Gutiérrez, le estoy muy agradecida, porque ellos, a través de la carrera de Miguel, que es el mejor homenaje que le pueden hacer, porque él amaba la vida, amaba el deporte, amaba escribir, amaba a su familia, y luchaba por la justicia social. El signo que la realizamos con mucha convocatoria, más allá del día, en un día frío, dos grados de temperatura, sin embargo, alrededor de mil participantes, y la verdad que muy contento por la convocatoria, por la organización, y bueno, esperamos seguir haciendo conjunto con la Secretaría de Deporte de la provincia esta carrera año tras año, no solamente por la convocatoria, sino por lo que significa la carrera, que ha sido un compañero desaparecido, así que nosotros más que orgullosos de realizarla. Deporte, bueno, estás trabajando, como siempre, muy fuertemente, también en los clubes, ayudando y capacitando a los docentes. Sí, la verdad que es una de las áreas donde el municipio hace una inversión muy importante, eso lo venimos sosteniendo de los cuatro años de gestión que se realizaron, tanto en los clubes, ayudando a arreglarlo, refaccionarlo, muchos de ellos, en algunos casos también, cuando el caso la merita, el subsidio, la ayuda económica, los distintos deportistas que a veces tienen que realizar actividad deportiva dentro del país o afuera, competencia y demás, hemos dado una manda importante. Y después, bueno, ahora en este momento se está dando lo que son los torneos bonaerenses, que nosotros tenemos una participación muy grande, los chicos, para que tengan una idea, participando en este momento, hay alrededor de mil pibes en todas las actividades deportivas. Y bueno, que esto finaliza en octubre con la participación de 600 finalistas en Mar del Plata. Y bueno, todas las actividades que se vienen desarrollando semanalmente, ¿no? Nosotros, en todo lo que es deporte en el área general, tenemos alrededor de 15 mil chicos participando, tanto en la liga de fútbol como en todas las otras actividades deportivas. Así que, para nosotros es un orgullo que Quilmes sea una ciudad donde el deporte realmente se practica, donde el deporte, el municipio le pone muchas pilas, mucha energía y bueno, que la gente acompañe, ¿no?